¡Aleluya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó a mí? Tú eres un hijo de Dios ¿No te lo aceptas? Ese muchacho es un Dios ¿Dónde están los viernes? Corriendo ¿Y yo soy de ahí? Y que son evangélicos Y que te piden a mí Y que son salvos de ahí Y que son salvos de ahí Corriendo ¡Ya la tuya como estáis que van a venir aquí! Así que yo no le cuento si son de mí o no son de mi blog Hablando con el periódico de boca ¿Dónde están salvos de ahí? ¿Dónde están? ¡Sala! Y que corriendo Si tú me levantaste Suelta a esto No lo vayas a pasar En esa Que sigue andando Y que sigue andando Aquí Bendiciones familia Welcome again Dame luz Aquí estamos activos Trayendo luz En medio de informaciones Tenebrosas Como ustedes ya lo vieron En el video intro Hubo un video Que se hizo viral En estos días Fue el episodio De un pastor De una iglesia humilde ¿Verdad? De boca chica De repente Vemos a un grupo De miembros Venir de la parte de atrás Corriendo Y detrás de los miembros Viene un personaje Un individuo Un elemento Con un machete Sin camiseta Y haciendo gestos Como de que estén demoniados El pastor se quedó ahí Fijamente Le dijo algunas palabras Luego el varón cayó Soltó el machete Y los hermanos De una vez se empoderaron Y todo eso Y el asunto Es que varias plataformas De mucha influencia Lo han subido A su plataforma Este video Que se ha hecho viral Y pues Se han dividido Las opiniones Hay gente Que está hablando Positivamente De los cristianos Hay gente Que está hablando Negativamente De los cristianos Es por eso Que hemos tratado De que en el día de hoy Aquí en este segmento De Dame luz Tener al pastor Que estaba ahí Es el pastor José Heredia Es el pastor José Heredia Lo vamos a conocer mejor ahora Por unos minutos Ahora lo vamos a hacer Por llamada Eventualmente lo vamos a tener De forma física Para que le conozcamos mejor Y conozcamos mejor Su vida y su ministerio Pero ahora vamos a aprovechar De que pudimos conseguir Su contacto Lo tenemos aquí Vamos a llamar al pastor Para saber exactamente Que fue lo que pasó Y saber exactamente Por qué Por qué Por qué Él reaccionó De esa forma Cómo lo hizo Y los hermanos también Por qué reaccionaron De esa forma Lo estamos llamando Aquí al pastor Vamos a ver A ver si me contesta Bendiciones pastor ¿Cómo está? Todo bien Gracias a Dios Estamos en el segmento Dame luz Estamos transmitiendo Ahora mismo Usted está En vivo Aquí en el video Este Un honor saludarle Le bendigo Y Y bueno Me siento orgulloso De que usted se mantuvo Ahí de pie Ante Ante ese pichón Que se le levantó Ay, ay, ay Usted Usted es pastor ¿Verdad que sí? Pastor Ajá Sí, soy pastor ¿Cómo se llama su congregación? Iglesia cristiana Paso a paso con Jesús Gloria a Dios Iglesia cristiana Paso a paso ¿Y dónde está ubicada Su congregación? Está ubicada En Andrés Boca Chica Respaldo María Estela Entrando por claro Un segundo nivel Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Está ahí ubicada En lo que es Boca Chica La iglesia del pastor Sí Pastor, ¿y qué tiempo usted tiene pastoreando? Bueno, yo tengo alrededor ahí mismo De cuatro años Estaba en otra obra Pero Pues la levantamos Y la entregamos Y ahí tengo alrededor de cuatro años Pastor, he escuchado He escuchado muchos buenos testimonios de usted Mucha gente hablando positivo de usted Se ve que usted es una persona Que ha cultivado Un buen testimonio Y que está haciendo una obra muy bonita Por allá Sí Es lo que dice la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Nos manda A que tengamos sus testimonios No solamente con los creyentes En nuestro alrededor Sino con todas las personas A ayudarse El de bendición Es parte del creyente genuino Pastor, escuchamos ahí en el video Que usted Le estaba reprochando De cierta forma a los hermanos Diciéndole Y ustedes no son sana doctrina Esto, aquello, lo otro Entonces Veo muchas personas diciendo Que usted es De los hermanos Que pertenecen A la confraternidad Unidos por la zona doctrina Que le llaman Le llaman Desadecuadamente Le pusieron un nombre raro Rabacu QRT Sí, sí, sí Usted pertenece A ese conglomerado Quiero aclarar esta palabra Y claro acá Yo no soy No creo en las denominaciones Soy claro con eso Creo en Jesús Soy conservador 100% Creo la palabra Creo en lo que está escrito Lamentablemente Yo siempre he dicho Rabacu Rabacu RT Moderno Etcétera Es un motivo Económico Que tiene un grupo determinado De creyentes Wow También Grifé Para todo lo que usted dijo eso Sentía algo Sinceramente Sí, porque es un objetivo económico Para acá Para el grupo Para sí Y olvidar el objetivo principal Que es Arreglar el camino Para la segunda venida Del Masía Wow Nuestro llamado Y principal No es ser Aquí El autor Nosotros no somos autores Somos irianamente Avatares Amén Wow Personas Que gravitacionamos Con Jesús Y a través de los reinos Tenemos la oportunidad De mostrar Jesús A través del Evangelio Eterno O sea que aquí No somos nosotros Los protagonistas Aquí el tipo Que va a la pena Se llama Jesús Amén Wow Pastor Se me ponen los pelos De punto Al escucharle Sinceramente Lo estoy diciendo Con mucha sinceridad Me sorprende Ver personas con su visión Yo respeto mucho A las personas Que piensan como usted Usted Se identifica Con 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 el ser conservador Con el Que es algo que yo respeto mucho Yo 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 crecí En un ambiente así Yo respeto mucho Y yo sé Cuanto aman a Dios Las personas Que son conservadoras Con ciertas tradiciones Cierto Ciertos Ciertos principios ¿Verdad? Amén Pero Me sorprende Escucharlo Como usted dice Que no es denominacional Yo pienso exactamente Lo mismo que usted Y me enorgullece Saber que hay pastores Como usted En nuestra República Dominicana Soy totalmente sincero Con esto Pastor Explíquenos el escenario ¿Qué fue lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién era esa persona? Si usted lo conocía Si usted sabía Porque usted dijo Que era hijo de Dios ¿Usted conocía A ese joven Que estaba ahí? Bueno Realmente Ese joven Que estaba En el suento Era descarriado ¿Era descarriado? Claro Ese joven Era cristiano Y era descarriado Porque Porque pastor Discúlpame que lo interrumpa Mucha gente Estaban diciendo Que usted le estaba diciendo Tú eres hijo de Dios Porque usted estaba asustado Lo que pasa es que La persona Que no es en el lugar Siempre va Va a especular Acuérdense Tomás Tomás dijo Si yo no hubiese Los clavos Traspasados Y tocase su costilla Yo no creeré Que es Jesús ¿De acuérdense? Tomás andaba con Yeshua Hizo milagro Entre los doces O sea El hecho de que la persona No crea Yo no lo voy a castigar Por eso Ni respetar Es más Creo que es bueno analizar Lo problemático es Que nosotros creemos En lo que no es real Pero con lo que es real Siempre la persona Busca conclusiones Es lo normal Exacto Exacto Pero lo que puedo decir es Que a mí me invitaron A esa iglesia He ido varias veces Esa no es su congregación Esa no es la congregación Que te pastorea Ojalá yo con una congregación Tan grande Ojalá yo con una iglesia Tan grande Yo soy evangelista Aparte de ser pastor Yo soy evangelista Estoy hablando acá contigo Y ahorita voy a ir A un lugar A ministrar Yo lo que soy evangelista Lo mío es predicar Estoy pastoreando ahora Amén Pero lo mío es predicar Viajar Hacer la obra del Señor Pero cuando A mí me invitaron Me invitaron a ese lugar Yo había ido otras veces Cuando yo fui la primera vez Amén El joven Era cristiano ¿Entendió? Ok Yo lo vi En el lugar Como cristiano Cuando yo fui la primera vez A ministrar Pasado el tiempo El joven Se descarga Por esa área Donde él vive Él vive En Atomayor del Rey Ok Atomayor del Rey En un campo de Atomayor Amén Sí El joven Es descendiente Echiano Entonces El joven Está Poseído por demonios Porque se puso a practicar No se puso a practicar Hechicería Después de haber conocido a Jesús Ojo con esto Porque hay muchas personas Que no entienden esto Nuestra lucha Dice Pablo No es contra carne ni sangre Sino contra principados Contra potestad Contra gobernadores Que rigen en las regiones Así es O sea Tenemos una lucha espiritual El joven Pues seducido por el enemigo Empezó a practicar hechicería Según lo que Pude Recopilar Que imagínate Todo a mí me ha sorprendido A mí me sorprendió Más que todo lo que vieron Porque realmente el video Lo grababa otra persona Yo no sabía que estaban grabando Yo no sabía que estuvieran grabando Ciertas cosas Uno se limita Porque a mí no me gusta Que las cosas de Dios Ciertas cosas ¿Cómo en qué parte? En la corrección de los hermanos ¿Por qué? Porque no me gusta Que los trapitos sucios De nosotros Que yo creo Que nosotros somos un cuerpo Aunque dividido Con diferentes visiones No me gusta Que el asunto de nosotros Salga ¿Por qué? Bueno Porque vuelvo y te repito El moderno se siente bien Y si ustedes son sana doctrina Si fuera que yo haya dicho Sí, eso Ustedes son modernos Entonces La gente Tratan de buscar Una manera de cómo Seguir tirándose Con una mentalidad Faresaica Y sadusaica Mira qué nivel Entonces Cuando yo llego al evento Realmente Se me subestimó O sea Habían personas Que subestimaron Porque no eran En cierta forma Esperándome a mí Estaban esperando A otra ministra Que era la que querían Para ese evento No No el pastor Que me invitó ¿Por qué no? Y la persona Que me conocían ahí Sino Personas que estaban ahí Entonces Había un joven Que predicó antes que mí Que eran tres jóvenes Estábamos ahí Estaban Andeo Diliar José Heredia Y el ministro Uy 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 Steven Javier Ah Steven Javier Claro Sí Usted lo puede llamar Y él puede corroborar Sabes tú ahí Entonces A Steven Javier Le tocaba después Porque El hombre del momento En ese momento A él le tocaba después De mí Entonces Llego un poquito más tarde Cuando yo estoy ministrando La palabra Había en el manos Que empezaron a salir Para afuera normal A comprar Que había afuera Tú sabes Cómo hacer lo evangélico Cuando ciertas veces Si la palabra no le gusta Sí Ay, ay, ay Era confrontativo La palabra que usted Estaba soltando Era confrontativa Sí Siempre hemos sido Confrontativo En cuanto a la palabra Porque bueno Porque actualmente Es lamentable Que las personas Quieran emocionar A la gente Y no quieran darle Palabras Porque cuando la persona No tiene intimidad Con Dios Tiene que buscar Mecanismos Para poder Manipular a la gente Y lamentablemente La mayoría de los creyentes De hoy Son maniables Y manipulables Amén Entonces Al estar En manipulación Porque hermano Te voy a decir algo Acá La fama Porque la gente Quiere fama Y no sabe Que la fama Es la prostituta Que secuestra Con el hombre del momento Ay, Dios mío No ama A nadie La fama No ama a nadie Pero qué pasa Con la mayoría De los hombres Que se quieren casar Con ella Cuando ella No quiere anillo De nadie Ella quiere estar Con cualquiera Que esté En el figureo Que esté En el momento Por eso que yo Siempre digo Que representemos Mejor a Jesús Porque él es El protagonista Acá O sea La gente Vieron al pastor Vieron al tipo Que está parado Ahí adelante Qué bien Pero el hombre Que es protagonista Es Jesús Si usted nota Yo no represento Si usted nota Yo no represento Muchachos Yo simplemente dije Lo que el espíritu Me puso que dijese Entonces El protagonista Acá No soy yo Es Jesús Lo que pasa Es que no se le puede Entrevistar Claro Pastor Dígame algo El muchacho Va entrando Usted lo ve Con el machete Somos seres humanos Usted en algún momento Sintió temor Real Repetamos su decisión De quedarse ahí Firme De no moverse Eso lo hace un hombre De Dios Pero sintió Un poquito de temor Bueno Le voy a decir Lo siguiente Sorpresa Más que temor Sorpresa Número uno ¿Por qué? Porque yo no sé Qué es lo que está pasando Vamos a ser claros Yo no sé Qué es lo que está pasando El tipo entra De repente No sé si Porque lo que me llega A la mente Está endemoniado Está drogado Está peleando Con alguien Si usted nota La posición La posición que yo tomo Es de A ver qué tipo De persona Llega Porque si es un demonio Lo sujetamos Claro Pero si es una persona Que esté endemoniada Pues entonces ¿Para qué estudiamos Defensa personal? Yo no le voy a dar un golpe Pero por lo menos Le voy a quitar el machete Claro Claro Porque los demonios Se sujetan Pero las personas No Las personas Son peores Que los demonios Entonces Ay Dios mío Qué ciencia Está desatando Aquí el pastor Es verdad Es verdad Claro Las personas No se sujetan Pero los demonios Conocen Cuando hay un hombre De autoridad Cuando él Se está acercando a mí Yo estoy sorprendido Porque no conozco El escenario Estoy preguntando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunto ¿Qué pasó? Porque Vi a ese joven Un día siendo cristiano ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque este joven Era cristiano ¿Qué está pasando aquí? ¿Algún problema? Con alguien Porque él venía Estando con eso Desde fecha ¿Qué pasó? Los hermanos Están corriendo Gloria a Dios Por el demoniado Porque por lo menos Los hermanos Que estaban afuera Entraron Sí Ay Dios mío Ay Dios mío Para todos los hermanos Claro Algo bueno salió Ay Dios mío Algo bueno salió Entonces Cuando el tico Está adentro Yo no sé qué hacer Entonces Yo lo que Estoy en mi mente Diciéndole Señor Dime algo rápido ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces El joven Me habla Me dice Yo soy Silidanto Es un demonio Africano Amén Sí Terrible Un asunto tremendo Cuando él me dice Yo soy Silidanto Todavía yo no estoy entendiendo Yo le digo Yo le pregunto a Dios ¿Qué hago? Y me dice Dile que eres hijo de Dios Y le dije No, tú eres un hijo de Dios No, tú eres un hijo de Dios Me acuerdo que el tipo Era cristiano Entonces le digo Tú eres un hijo de Dios Entonces yo siento El ruajacode Porque ya me doy cuenta Que el tipo Este demoniado Entonces cuando Viene hacia mí Me dice Tú no te acuerdas De mí Vuelve y me repite Yo soy Silidanto Y ahí me acuerdo Cuando a mí se me entregó Ese espíritu En rituales satánicos Entonces ahí digo yo Bueno, ya entiendo No es contra la gente Es que él vino Escucha esto para que entiendan Los hermanos que están escuchando Vive Jehová En cuya presencia estoy Ese hombre no vino Por los hermanos Que estaban corriendo Ese hombre vino Por mi persona El espíritu Que estaba dentro de él Vino por mí Por mi cabeza Por mi persona Porque es un espíritu De pacto generacional Y familiar Entonces ¿Por qué todo este revolucionario? ¿Por qué? Porque a mí me llamaron Hermano Yo duré Y escuche esto Yo duré deprimido Después de que ese bendito Vido a Dios Y mi familia Porque empezaron a cuestionarme Hermanos llamándome Hermanos Diciéndome Que yo estoy en contra De la sana doctrina Usted no sabe Lo que es sana doctrina Arrepienta Si usted no conoce Lo que es sana doctrina Usted cree que sana doctrina Es bendito físico Sana doctrina Es una enseñanza Estatulada por la palabra Sana, pura Que Yeshua Revivió Murió Por el pecado Revivió El velo Se rasgó Y estamos sentados Juntamente con él A la diestra de Dios Padre Eso es sana doctrina Lo que de más se puede hacer Es pudor y modestia Aprenda Por favor Todos los que están escuchando Sana doctrina No es un estilo de vestir El estilo de vestir Está en el capítulo 2 Verso 9 Del libro De primera de Timoteo Que dice Que deben vestir Con pudor y modestia Pudor y modestia No es santidad Santidad Dice Santifícalo en tu verdad Porque tu palabra Es la verdad Por ende Fuimos santificados en él Porque nosotros No había capacidad De hacerlo Acuérdese que en Bereshit Dice Que usted en el capítulo 3 Cayó a través de Adán Y usted es un pecador Arrepentido Y solamente en Yeshua No en tu religión Solamente en Yeshua Puede ser santificado Ahora Pudor y modestia Es otra cosa Es otra cosa Amén Y lo creo en el pudor y modestia Pastor Literalmente Literalmente Estoy sintiendo la presencia de Dios De una manera muy especial Con su palabra Es muy Muy fuerte Todo lo que usted está diciendo Esperamos pues Poder tenerlo en persona Para aprovechar mejor el tiempo Y poder compartir Su experiencia mejor Y conocerlo mejor Pastor De verdad Yo he sido bendecido Con estos minuticos Que usted nos ha ministrado Y ha explicado Las verdaderas razones Y ha aclarado la situación ¿Verdad? De que Primero no fue algo planeado Segundo Era una persona que era cristiana No era que usted estaba asustado ¿Me entiende? Obviamente Es cuestionable El comportamiento de los hermanos Como salieron corriendo Hay que considerar eso Porque lo que pasa es que Mira si usted se pone a mirar ¿Por qué lo corrige? La gente dice ¿Por qué el hermano lo corrige? Hermano Nosotros somos el pueblo de Dios Mira actualmente Hay un virus Que está acabando con el mundo Usted lo está notando Sí Está exterminando naciones Acuérdese La Biblia Sagrada Nos dice Que nosotros no podemos Tener temor Nos cuidamos Tenemos protocolo Pero no podemos Tener temor De que Vamos a morir Y dejar que la gente No entre Ay no entra a la iglesia ¿Qué? Tú te vas a ir No, no, no Quédate afuera Entonces ¿Quién lo va a bendito Salvar a ellos? ¿Quién le va a dar Palabra? Claro Nosotros como creyentes Tenemos que tener firmeza Porque cualquier momento Y escucha esto Para los que son cristianos Por fama Por prebenda Por lo que pueden adquirir Cualquier momento de esto Te pueden entrar a tu casa Y matarte Por el hecho de ser cristiano Sépanlo bien Sépanlo bien Antes de firmar el contrato Yeshua dice Que el que cree en él Amén Primero lo que tiene que hacer Si lo va a seguir Es negarse a sí mismo Y si amas la vida La vas a perder Y si la pierdes La vas a recibir Así es pastor Pastor Tremendas palabras Muchas gracias Muchas bendiciones Y vamos a estar cuadrando Para que nos colocamos De manera personal Usted me da la libertad De poner su Cierto contacto Aquí El que usted me diga Porque realmente Creo que más personas Deberían ser bendecidas Con la palabra Que usted tiene Y me gustaría que Amén Que más personas Pues conozcan Lo que usted porta Y lo inviten Y lo tengan En su congregación Ya que usted también Es evangelista Usted me permite eso Amén Gloria a Dios Pues Dios le bendiga mucho Y de verdad Muchas gracias Pastor Amén Un abrazo fuerte Dios le bendiga Señores Ustedes Yo estoy Estremecido Yo tengo ganas De orar Yo tengo ganas De orar De verdad Que fuerte Que tremenda Enseñanza Nos ha dejado El pastor Aquí Aclarando todos Los puntos Verdad Sobre este video Viral Voy a dejar El instagram Del pastor Aquí Voy a dejar Sus contactos Aquí Para que usted Tenga un acercamiento También con él Si usted lo desea El varón Tiene mucho De Dios Que dar Se los aseguro Esto es Dame luz Suscríbase a este canal Manténgase activo Activando las notificaciones Gracias a las personas Que nos apoyan En paypal En cash app Gracias por su apoyo Gracias por ayudar A que esta plataforma Siga caminando Dios le bendiga mucho Su hermano Félix Aquino